Fangal, como el remate de Villa, pegó en el palo, Keita no le pudo entrar a Felay, decía Fangal y por supuesto Raitari La fruticia del postre la puso siempre Guardiola, gran remate del Guaje Villa y si lo dejan patear Javier le va a hacer un gol El que había aparecido poco, aquí recibe, le dan espacio y miren el defensor como va retrocediendo, nadie le sale Y después le pega con una perfección notable, efectivamente la pelota toma la comba que le daba el Guaje Al arco a Felay, el arquero se llama Una del Barça con este intento y la buena contención después del arquero croata Zubacic Está habilitado Tomassov, se durmió en la marca, lo va Tomassov, se va a controlar, se va a penal, va Tomassov al arco, tapó Valdés Tapó Valdés y no fue penal de milagro, creo que se tiró Tomassov Tapó Valdés una pelota que era casi gol de Tomassov, Javier Esto tiene el Barça también, ¿no? Muy buen arquero cuando tiene que aparecer Por velocidad ganaba Tomassov que después se mete en diagonal en el área cortando camino para impedir el cierre del defensor Zubnubila quizás es el momento de definir, no se mueve sino que achica Valdés el espacio de definición y la pelota va al cuerpo del arquero El arquero se llama Zubacic, 0 a 0, pilla, alto y afuera Medía el ángulo derecho del arquero croata Sin tanta potencia pero sí con buena ubicación el remate del Guajevilla Que tuvo ya la mejor oportunidad con un disparo cruzado que devolvió el palo La comba que busca alvear con la parte interna y baja cerca del ángulo, Bambino El que se va a sumar al Atlético de Madrid cuando se confirme la salida de Agüero al City Es Daniel Osvaldo El cuadrado El que se va a sumar al viento El que se va a sumar al viento Y Víctor Vález hace el salido Comfortable Para el Barcelona número uno Y no se está dando el error El que se va a sumar El que se va a sumar El que se va a sumar al viento Pero es el mismo resultado Porque el Barcelona tiene la vuelta Y este es Thiago, y aún así, ¡terrifico por David Villa! Looking a conseguir el follow-up, pero se ha smuggido. ¡Brillante playa de Thiago! Just ha pasado a couple of defenders, hemos visto eso en un par de ocasiones. Sertvej, creo que está ahí, se ha ido a dar a David Villa. It was an important challenge come interception. Subisic can only bat it out in front of him. Pre-season friendlies. It's the top of the wall and Pinto makes a terrific save. Well, the substitute Vukovic... ...with a curling effort, took a wicked deflection. And Pinto with some terrific footwork. Still Barcelona come forward again. Oh, just wide. Oh, why not have a crack from distance? I think Iniesta is saying, look, you know, he should have gone infield. Quent said it was, that managed to get the shot away. He was on loan at Sabadell last season. Managed to score four times in the lower reach of the Spanish league system. Iniesta claiming he should have come to wood. He was only 20, Quenta. He was born in Germany. Here's an opportunity for Barcelona and it somehow takes a deflection. Was it Subisic that got something on? I'm not quite so sure. But... Iniesta... ...Sardiano. Was it the defender initially that seemed to be spinning off target? And then Subisic's got something on it. Barcelona just beginning to... Turned the screw, maybe. Delivery towards the far post. It's punched away. Paul just squeezes underneath the Iniesta. Let fly. The under-21 international. Scored the last goal of last season against Locomotiva. Go to your dinner for the middle. There it is. 12 hours so you cannot work through it... Can you see you go to the bottom?